...de una manera especial a seguir también los pasos de María, su madre. Y es una alegría y por eso la saludamos también en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al Señor que es bueno, le canta mi alma, que aunque soy pequeña y no valgo nada, Él hizo conmigo sus grandes hazañas, por eso me dicen bienaventurada, porque el Poderoso puso en mí su mirada. Esta hermosa canción que María canta, que María expresa las promesas del Señor en su vida, a ella también nos encomendamos, vamos poniendo nuestro corazón, nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que sufrimos y lo que nos alegra. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Creo que estamos hoy acá siguiendo también redes y me parece que ya ha iniciado también en redes la transmisión de diario de las varillas del primer momento especial, especialísimo, en este año 2021 de la caravana del festejo patronal, que es la suelta de globos. La suelta de globos, así es. Antes de comenzar esta caravana, se está lanzando el Rosario de globos hacia el cielo. Los invitamos a todos quienes estén ahí en la plaza, en los alrededores, a mirar hacia arriba, mirar al cielo y pedirle a la Virgen del Rosario su intercesión, por todos nosotros, por nuestra comunidad de las varillas y nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario. Presenciamos esta suelta de globos, mientras hacemos un canto. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca a tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ve. Y María está comenzando su caminata aquí en la ciudad de las varillas. Vamos con un poquito de la transmisión, les parece, transmisión que también está saliendo por diario de las varillas. ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí tenemos un rosario de globos que ofrece la familia Frandino, convocando a todos los padres que han perdido a sus hijos. Este es un momento realmente emotivo. Cuánto sentimiento. Lo elevamos, lo elevamos, lo acomodamos. Es un símbolo, es un recuerdo de los papás que han perdido a sus hijos. Lleva todo un mensaje, un mensaje de fe y esperanza. Hay mucho amor en este rosario y lo vamos a elevar, que vaya al cielo, acompañado de la mirada de María. Nos estamos preparando para elevar este rosario que va a marcar el inicio de esta caravana por nuestra ciudad. Lleva toda una preparación para que pueda elevarse ante la atenta mirada de los presentes. Se está ubicando el rosario, lo estoy observando a través de la transmisión del Facebook. Está ubicando, bueno, en el sector nuevo, ahora que está, cito, frente de la parroquia. Sí, y allí están, allí están con el rosario, con el globo con Helio. Bueno, estos padres que, bueno, están con este gesto, abrazando también, me imagino yo, el manto de la Virgen para recibir el cariño y para recibir la contención en momentos tan difíciles. Así es, el consuelo de nuestra madre, nuestra madre también consoladora, con cada uno de nosotros en nuestras realidades difíciles. Estos padres que año a año, todos los 7 de octubre, ofrecen un rosario de globos a la Virgen. Recordamos que hace dos años atrás, un dato de color. Había llegado a Brasil el rosario, y lo habían encontrado, y se habían contactado con la familia Frandino, que es quien había dejado los números. Y había sido un lindo momento, porque la persona que lo había encontrado, lo había encontrado en medio del campo, con una necesidad también imperante de trabajo, de estar bien, y cuando se comunicó fue un momento muy emocionante, porque realmente la persona que lo había encontrado expresaba esa necesidad de una señal de acompañamiento. Fue la Madre María quien descendió ahí, y sin dudas ha estado intermediando también en esto. Y nosotros lo habíamos titulado en su momento como el milagro del rosario, contra todos los pronósticos, porque hay que lanzar un rosario desde las varillas aquí en Córdoba, y que surgen los cielos, y que llegue, y que llegue, y que se ha encontrado, y que se ha encontrado y recibido quizás también con el respeto y el amor con el que fue enviado. Y bueno, eso pasó, y eso nos tocó a todos el corazón, y eso le dio alegría sobre todo a los padres, a este grupo de padres que había enviado este rosario. Bueno, esto se está viviendo, estamos a momentos nada más de que ya empieza a surcar el cielo varillense, este cielo varillense que está más lindo que nunca hoy. Y la Virgen ya está ubicada sobre el autobomba de nuestros queridos bomberos voluntarios, y ahí está surcando el cielo. Mirá, ponemos un poquito del aplauso. Ya está, ya está. Hoy hablaba con el padre Daniela, que le mandamos un afecto enorme. Y decía, el gesto entre la unión, entre la tierra y el cielo, y es este rosario. Y este rosario que le da la Virgen a Santo Domingo, ¿no? Este Santo Domingo que es tan importante aquí en las varillas, y que, bueno, nos da un camino. Porque ¿quién no ha recurrido al rosario en un momento de búsqueda de paz, de búsqueda de respuestas? Y allí está el rosario, yo creo, siempre esperándonos. Así es. Siempre estamos buscando la altura, buscamos lo que necesita nuestro corazón, que es siempre lo eterno, lo que dura para siempre, como es el amor. El amor de los hijos, el amor de la persona con la que comparto la vida, el amor a Dios se manifiesta en cada uno de sus hijos, ¿no? Son destellos, podríamos decir, de eternidad, cada gesto, cada manera que podemos expresar ese amor. Y me parece hermoso esto que ustedes cuentan, ¿no? Del rosario, que lo encontraron en otro lugar. Son gestos hermosos que como humanidad nos hacen mucho bien. Y como cristianos nos hace muchísimo bien poder expresar, expresarnos y que todo vaya al cielo, porque así es nuestro corazón. Así es, bueno, me está hablando nuestra voz y nuestros ojos allá, porque tenemos voz y ojos allá también, tenemos tanta gente que deseamos nosotros, si se puede, para la gente que nos está recibiendo desde el corazón y desde los receptores de la radio en los autos, que el que quiera, vos tenés el número ahí, Juan Pablo. Sí, el que quiera. Puedes mandar una foto, lo que quieras mandar, nosotros lo vamos a estar leyendo. Al 3533 68 85 35, repito, 68 85 35, nos pueden enviar audios, fotos, videos, un mensajito, quiénes van, quiénes acompañan esta caravana, quiénes son los que están yendo detrás de la Virgen. Sabemos que las agrupaciones gauchas, como dijimos, ya están fieles custodios ahí de la Virgen, fieles custodios de las tradiciones de nuestra tierra y la imagen es transportada por la unidad móvil de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, así que de corazón les decimos gracias por esta permanente colaboración y el servicio que brindan a nuestra comunidad. Para mantener la seguridad de todos también, se encuentra el Departamento de Tránsito y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Las Varillas, que nos van a acompañar durante todo el recorrido. Bueno, si les parece, comenzamos escuchando una canción a nuestra Madre María y después iremos conectando ya con el inicio de la caravana. Sí, sí, sí. Estaban ya en ese preparativo de salida y hay un saludo del Padre Miguel Chabrando, que le hemos mandado al link. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, él siempre con el corazón acá. Sin dudas, varillense de corazón. Bueno, ponemos una canción a la Virgen mientras nos vamos preparando para comenzar. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia llamada entre todas, a ser la Madre de Dios. Bueno, ya estamos camino al primer centro de evangelización que nos va a recibir, que es el centro de María Inmaculada. Nos dirigimos hacia la iglesia de María Inmaculada, la querida capillita en el centro María Inmaculada. El recorrido continuará pasando, se escuchan ahí las bocinas de fondo, el recorrido continuará pasando por todos los centros de evangelización de nuestra ciudad. Esta es una verdadera caravana de fe, una verdadera caravana mariana. Así que vamos comenzando. Le agradezco aquí a Julián Cáceres, que me ha mandado este video, y ahora hay un audio que está por llegar, el video con esto que forma parte de la caravana, que son los bocinazos. Así es. Sí, pero son bocinazos que... De alegría. De alegría. De festejo. Son bocinazos de fraternidad y de festejo, porque hoy los barillenses estamos con el corazón lleno de alegría, porque es nuestro día, y nosotros en particular más todavía, porque nuestro día es el día de la Virgen del Rosario. Así que estamos muy felices. Exactamente. Además que también es un año particular, porque la posibilidad de poder encontrarnos, de encontrarse, de poder, aunque sea a medida que va pasando la caravana, poder salir, saludar a María, saludar a tu vecino, encontrarte con aquel que... Lo encontrás tal vez en tu trabajo, pero ahora es de una manera distinta, ¿no? Es tu hermano, es tu amigo, es tu familiar, es aquel con el que compartís cada día, cada momento de tu vida. Ese ciudadano que también trabaja muchísimo y que busca, busca siempre la fuerza de María, la fuerza de su comunidad. Tengo el mensaje, tengo el mensaje aquí de esta gente que tiene el gusto de estar en la caravana también, ¿no? Peregrinos, peregrinos de los nuevos tiempos. Peregrinos de los nuevos tiempos, lo vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes, Radio Vive acá, acompañando la caravana de la Virgen y hice una pequeña filmación ahí cuando ya se habían quedado entrancados los globos, pero ya pasó. Y bueno, felicitaciones a la familia Frandino y bueno, nada, un abrazo a todos y espero que la Virgen nos acompañe y seguir pidiéndole a la Virgen que nos guíe por el camino de la fe y de la oración. Bueno, muy bien, gracias por los saludos primeros que van llegando. Vamos saludando a toda la gente que se suma a la caravana Mariana. Si le parece, hermana, hacemos una canción como para dar inicio. Ya seguramente iremos llegando al primer centro de evangelización. Y como vamos llegando a María Inmaculada, descubrir a María en ese aspecto de la vida de María, Inmaculada, el Señor la ha elegido y le ha dado toda esa pureza y por eso nosotros le decimos bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes, madre mía morir sin tu bendición sería mi perdición por eso es que yo te canto mi niña, mi niña linda por eso es que yo te canto con todo mi corazón todito mi ser lo pongo a tus pies por ti llegaré a Jesús contemplar oh Virgen Gaucha te vengo a pedir que vos nunca me dejes todito mi ser lo pongo a tus pies por ti llegaré a Jesús contemplar oh Virgen Gaucha te vengo a pedir que vos nunca me dejes muy bien continuamos esta caravana esta caravana mariana que también se enmarca en los festejos de los 60 años de nuestra diócesis de San Francisco 60 años de camino compartido caminando juntos con ese espíritu mariano franciscano y brocheriano memoria agradecida también por la fe recibida por tantos testigos de la gracia decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y ya tenemos también para ubicarnos y saludarlos la calle Buenos Aires ahora ya yendo para María Inmaculada en dos cuadras ya estamos en la capilla ya estamos llegando a María Inmaculada entonces y bueno un año muy especial porque la llegada de la congregación de las hermanas dominicas de San José con esto que nos queda tan importante que es desde el punto de vista histórico la capilla de María Inmaculada está cumpliendo en este año 20-21 100 años 100 años de presencia en esta obra enorme llena de amor en una obra en donde se busca como siempre nos reiteran las hermanas educar el corazón y la inteligencia sobre todo para los más débiles sobre todo aquellos para los que tienen menos oportunidades o para que aquellos a los que la vida lee les da más cachetazos como a veces pasa y bueno hay instituciones hay personas hay aquellos que reciben distintos llamados y el llamado de Dios aquí para las varillas fue que llegara a la congregación a través de una persona que es la obra de Frank Reginaldo Toro que se está trabajando para su santidad también y que ha colmado a la provincia de Córdoba y la provincia de Tucumán de muchas bendiciones y sobre todo de muchos espacios en donde la obra de Dios ha tenido su posibilidad de estar albergado así que llegando 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 al centro de María Inmaculada Virgen Santa Inmaculada a ti que eres el orgullo de este barrio y amparo maternal de nuestra ciudad nos entregamos con confianza y amor llegando ya al centro de María Inmaculada seguramente con las agrupaciones gauchas que escoltan a nuestra Madre María que es trasladada por los bomberos voluntarios en su unidad móvil vamos a escuchar entonces una canción a María ya llegando a este centro de María Inmaculada junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me enluques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre María que me enluques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre 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 Choco para Dios Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús a los más humildes a los más humildes tan sencillos como tú gracias Madre mía por abrir tu corazón porque nos conjugas y nos das tu amor Madre 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 Bueno, ahí estamos. Qué lindo. El Centro Marímaculada está esperando ya la llegada de la caravana, ¿no? Acá tenemos imágenes, tenemos imágenes, qué lindo, qué lindas imágenes de la gente y con una sombrilla así como una especie de... ¿Gacebo? No, 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 fíjate acá adornando todo, una cosa fantástica. Ah, con nada, una decoración. Una decoración, de todo, sí, sí. Sí, en el Centro de Marímaculada, nos están esperando, esto me lo manda Roxana Álvarez y tengo también imágenes que me están mandando, a ver aquí, tengo más imágenes. Qué lindo, la gente, reitera el número. Reiteramos el número, 688535, para los que vienen en los autos también, si nos están escuchando, 688535. Pablo Herrera, Pablo Herrera me lo mandó también. Mirá, acá está mostrando cómo estaban cuando llegaba la caravana. Así es. Como los estaban esperando. Ah, está todo decorado, hay como, sí, estilo sombrillas, parecieran. Sí, de todos colores. De todos colores. Hermoso, hermoso, hermoso decorado el Centro de Marímaculada. Bueno, seguimos, seguimos esta caravana. Yo creo que ya ha pasado el Centro de Marímaculada. Ha pasado, acá lo tengo, a ver, acá. Nos vamos dirigiendo hacia el Centro Santa Rosa, ¿sí? Seguimos nuestro camino hacia el Centro Santa Rosa, junto con las agrupaciones gauchas que nos siguen acompañando, ¿eh? Que nos siguen acompañando hacia el Centro y los centros. Pasando y al frente del Centro María Inmaculada. Ahí está. Eso hace un ratito nada más. Así es. Pasando al frente del Centro María Inmaculada. Muy bien, muy bien. En este tiempo de gracia también queremos dar testimonio del valor de la vida como un regalo de Dios. En el corazón de la Virgen del Rosario ponemos a todas las madres embarazadas, a los padres que desean tener hijos, a nuestros niños, jóvenes y ancianos. A cada intención respondemos orando, con María te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia no cese de anunciar el Evangelio de la vida, oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Para que los que gobiernan y legislan nunca se olviden del valor sagrado de la vida humana, oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Para que custodiemos a todos los niños por nacer, oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Para que acompañemos con caridad a los ancianos, oremos. Con María te lo pedimos, Señor. Hacemos un canto a la Virgen, si les parece, mientras seguimos recorriendo esta caravana. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Ahí está, los invitamos a acompañar desde los vehículos a las canciones que sepan. Que viva Cristo, viva María. Continuamos con la canción, seguramente es que viva Cristo, ¿no? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva María, nuestra madre del rosario, que está haciendo esta caravana por las calles de la ciudad de Las Varillas. En este, su día, el día de la Virgen del Rosario, el día de Las Varillas, el aniversario de nuestra ciudad de Las Varillas. Así lo tomamos, por carta orgánica, como el día de nuestra ciudad. Invitamos a la gente que está escuchando que la caravana está pasando frente de sus casas, que se asomen, que salgan, que saluden a la Virgen. Hoy María sale a visitarnos. Hoy María sale a visitarnos a cada uno de nuestros hogares. Bueno, nos estamos yendo ya hacia el centro Santa Rosa y San Cayetano. Sí, hace un ratito pasaron por calle General Roca. Me estaba contando Franco y ya se van para Santa Rosa. Y tengo un videíto acá que me han mandado. Están esperándolos también porque hay gente que está guardando y ha adornado los centros de evangelización. ¡Qué hermoso! Centro, en la Capilla Sagrada Familia. ¿Quién está ahí? Está Ana María, está Liliana, Graciela, Claudia, Sandra, Rita, María. Todas, dice, esperando a nuestra patrona en el Centro Sagrada Familia. Pero qué lindo, el Centro Sagrada Familia se prepara. Son uno de los últimos en que va a pasar la caravana, pero ya están listos, sintonizando la 98.3 para seguir esta caravana. Así que qué lindo ver que ya estamos todos dispuestos y todos preparados para esto, ¿no? Y tengo un equipo de gente que está filmando. Ah, tenemos también. Tenemos equipo acá, nuestros alumnos los tenemos a Valentín, a Lourdes, a Carolina, está también Catalina y está Andrea que está comandando ahí el móvil. El vehículo. Así que a ellos un abrazo y un saludo grande, grande y enorme el servicio que nos están brindando. Bueno, qué hermoso, ¿no? Me alegra muchísimo saber que, bueno, toda la comunidad está a la expectativa de que llegue María a cada centro de evangelización. Pensaba que es toda una historia también la que se va caminando cada año y cómo María va caminando junto con su pueblo. Eso es una alegría hermosísima. Y es para alabar a Dios, ¿no? Para darle vida, para darle canto, para darle fuerza. Más que nunca necesitamos la alegría del Evangelio, la alegría de María, la alegría de nuestra comunidad. Si les parece, hacemos un cantito. Así es, seguimos. Ya llegan las fotos. Seguramente este cantito lo sabemos todos. Entonces lo cantamos todos. Entonces, no solo cantarlo, hay que bailarlo. Ah, también. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos. Glorias y alabanzas al Señor con ganas. Glorias y alabanzas al Señor con ganas. Glorias al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno, ya estamos casi próximos. Estamos visitando la calle Cabrera a la altura de Escribano Luis Morelli. Estamos a unas tres, cuatro cuadras del Centro Santa Rosa ya. Ya estamos entonces llegando al Centro Santa Rosa y San Cayetano. Recordamos que en ese mismo lugar funciona el Centro de Evangelización Santa Rosa y San Cayetano. Así que bueno, ya estamos llegando a la segunda parte, a la segunda, digamos, pasada que hace la Virgen por el segundo Centro de Evangelización. Allí ya las agrupaciones gauchas se harán al costado y continuará la caravana sin ellas. Han escoltado a la Virgen durante estas cuadras. Agradecerles, agradecerles cordialmente por cuidar a la Virgen, por cuidar de nuestras tradiciones, por cuidar de nuestra tierra. Así que bueno, las agrupaciones gauchas de nuestra ciudad de Las Varillas, completamente agradecidos estamos de que nos hayan acompañado. Y seguimos nuestro caminar. Seguimos nuestro caminar con la Virgencita sobre el móvil de los bomberos voluntarios. Ya llegando también a los diferentes centros. Recién veía, Andrea, que me mostrabas. El Centro de Evangelización San José ya está preparado. Bueno, que se mantengan preparados porque pronto les toca a ellos. Centro San José, Fátima también. Y aquí están y las fotos son hermosísimas. Acá Sandra, te agradezco muchísimo por cómo estás compartiendo. Dice, esperando a nuestra madre. Centro San José y Fátima esperando a nuestra madre. Y en este recorrido, cuando uno está nombrando escuelas, porque las calles, uno que conoce Las Varillas, está pasando por las escuelas primarias, los necesito de jardín, allí van los del secundario, los del terciario. Y hay tanta vida, tanta alegría, tanta potencia de bien que uno puede encontrar en las escuelas, que la Virgen despierte en cada uno de los adultos que están presentes en esas escuelas, la mirada comprensiva y la mirada de ternura. Y la mirada también de convertirse en pequeños tutores de esta vida que quiere crecer y que necesita que la acompañemos. Así que para todo esto le pido particularmente eso a la Virgen, porque son momentos difíciles los que hemos pasado con el coronavirus, en donde más de uno ha sufrido muchísimo. Y a veces ha sufrido solo y no hay nada por qué sufrir solo. Así que si estamos solos, abramos el corazón y ahí está la Virgen que nos va a estar acompañando. Así que para ella que recemos y recemos con la fuerza de la oración, que quién sabe a dónde está llegando esta palabra que hoy tengo el gusto de dar. Y tanta gente que está escuchando y tanta gente que si compartimos este rezo, sabemos que va a ser escuchado. Así es. Bueno, ya estaríamos llegando entonces seguramente al Centro Santa Rosa y San Cayetano. Me llegan algunas imágenes acá que me manda Roxana del Centro Santa Rosa. Ya tenemos a Santa Rosa y esperando a la Virgen. ¿Sabes qué? Fue muy lindo el primer día que llegué para comenzar la novena. Me tocó ir y fuimos con el Padre Daniel ahí a rezar el rosario a la mañana. Santa Rosa. Así que de a poco poder conocer, y cuando vos decías también de San José, también en estos días estuve ahí compartiendo con la comunidad y de a poco despertando la vida de la comunidad. Y eso es una alegría enorme saber de que cada centro de evangelización va también despertando su vida, su fe, sus ganas de seguir a Jesús, de seguir a María del Rosario. Te llena de alegría el compartir con el hermano. Así que bueno, eso es hermosísimo. Saber y ya tener los rostros en mi corazón. Así es. Bueno, ya llegando al Centro Santa Rosa. Al Centro Santa Rosa, solamente a 100 metros. Ya estamos llegando con la Virgen. Ya estamos llegando entonces al Centro Santa Rosa, San Cayetano. Y decimos, Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa a consagrarse solo a ti, concédenos por su intercesión, seguir el camino que conduce a la vida de gracia. Te pedimos por una suficiente lluvia importante y necesaria en nuestra provincia de Córdoba, en nuestra región, para nuestros campos, para quienes lo necesitan también en los incendios. Sabemos que hay gente que no la está pasando bien en estos incendios. Así que pedimos por la intercesión de Santa Rosa y nuestra Madre del Rosario, una suficiente lluvia para nuestros campos y para nuestra provincia de Córdoba. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como María está pasando por las calles, a ella le seguimos cantando. María está pasando por aquí. También tiene bailes. María está pasando por aquí, por supuesto. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Que se vaya la tristeza, por favor. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Se va, se va, se va nomás. Eso es porque va pasando Jesús, Jesús está pasando por aquí, eso. Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Que se va, que se va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre está amor. Madre nuestra, Madre eterna, vive siempre en mí, Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a Ti llegará, Madre nuestra, Tú eres la bondad. Madre nuestra, Madre eterna, vive siempre en mí, Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a Ti llegará, Madre nuestra, Tú eres la bondad. Con gran fe yo he de evangelizar, hasta el fin vivir en hermandad. Con esfuerzo yo he de conquistar, que nuestra alma tenga libertad. En las noches, Tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor, en nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, Madre eterna, vive siempre en mí, Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a Ti llegará, Madre nuestra, Tú eres la bondad. Madre nuestra, Madre eterna, vive siempre en mí, Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a Ti llegará, Madre la verdad. Pongamos a nuestras familias bajo la protección de la familia de Nazaret. A cada intención respondemos, Señor bendice a nuestras familias. Señor bendice a nuestras familias. Para que vivamos con alegría, la fidelidad y la apertura a la vida. Oremos. Señor bendice a nuestras familias. Para que nuestros hogares sean fuente de amor a Dios y al prójimo. Oremos. Señor bendice a nuestras familias. Para que consueles a las familias que están separadas y en medio del sufrimiento. Oremos. Señor bendice a nuestras familias. Para que fortalezcas con tu espíritu la unión de los esposos. Oremos. Señor bendice a nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, recordamos el número de teléfono, 68 85 35, para enviar imágenes de cómo ustedes estén viviendo esta caravana mariana, esta caravana en honor a Nuestra Señora del Rosario. Así que los invitamos a que nos envíen al 68 85 35. Y ya estamos dirigiéndonos cercanos al Centro Santa Rita, en el corazón del barrio Juan 23. Funciona el Centro Santa Rita, al lado funciona y detrás el Salón de Cáritas. Que trabajo, que servicio, el de Cáritas, a nivel nacional, a nivel diocesano y también en nuestra ciudad de Las Varillas. Un servicio gratificante para quienes lo brindan, pero también un servicio que ayuda a la comunidad, a los más necesitados de nuestra comunidad. En este caso, Cáritas Las Varillas, comenzando un nuevo trabajo en acompañamiento a embarazadas y a sus bebés. Una realidad tan golpeada, tan acechada en nuestro tiempo y que tanto nos hace, nos necesita. Tanta falta le hace el acompañamiento. Cáritas Las Varillas, en el Centro Santa Rita, ahí en el corazón del barrio Juan 23. Así que ya estamos llegando, cerquita, cerquita nomás, del Centro Santa Rita, para que esta caravana mariana pase a saludarlos a todos. Si les parece, hacemos un canto. Y antes quiero saludar a la comunidad de Santa Rita. Hemos podido estar allí en estos días, he compartido con ellos, con Cáritas. Hemos estado charlando mientras veía cómo cocían, cómo estaban siempre trabajando, trabajando. Y la alegría de poder estar allí. Y después también de haber podido hacer un momento de oración, de lectura orante. Así que bueno, un saludo especial. Así que seguimos celebrando a María, seguimos celebrando y cantando. Virgen María, pasa por aquí. Virgen María, pasa por aquí. Oh, María, pasa por aquí. Oh, María, pasa por aquí. Virgen del Rosario, pasa por aquí. Virgen del Rosario, pasa por aquí. Oh, María, pasa por aquí. Oh, María, pasa por aquí. Bueno, pasa por aquí, pasa por aquí María, por este centro que ya seguramente estamos llegando al barrio, ¿no? Me están contando, Franco, mandó recién un audio, que ya se están separando de la caravana las agrupaciones gauchas, toman ellos por Avellaneda, el resto de la caravana sigue hasta Santa Rita. Y cuando hablamos de agrupaciones gauchas, hablamos de la tanta gente que vino hace ya muchos años aquí a esta parte despoblada del mundo. Y bueno, desde distintos lugares llegó para trabajar primero la tierra, arriando, después el tema de la gente que hasta ha cruzado el océano y ha llegado hasta aquí para ser los primeros que empezaron a sacar el trigo. Y ese trigo, con el esfuerzo, con el sudor, con el trabajo y con la unión de las familias, se fue convirtiendo también en progreso y se fue convirtiendo en lo que es hoy la ciudad de Las Varillas. Y la hermana nos decía que es grande Las Varillas. Y sí, Las Varillas es grande, pero sobre todo Las Varillas es grande en corazón de lucha y de sacrificio también y de trabajo. Las Varillas es un pueblo de trabajadores, un pueblo de gente que se ha forjado en donde toda una generación grande, grande, vino dejando quizás atrás mucho sufrimiento y desarraigo y le dio su vida a las próximas generaciones. Y un poco eso es lo que tiene la ciudad de Las Varillas. No se trabaja para el hoy, se trabaja para el mañana y para que nuestras futuras generaciones siempre dejarles algo mejor. Por eso yo creo que Las Varillas, sobre todo, tiene la mirada de la esperanza, la esperanza de brindar, de poder brindar un futuro mejor a las nuevas generaciones, nuevas generaciones de los que están hoy y nuevas generaciones de los que llegan, porque aquí Las Varillas se ha gestado siempre con los brazos bien abiertos para recibir a la gente. Es una comunidad muy amplia. Así que qué lindo esto que estamos viviendo y es lindo esto que lo podamos vivir en comunidad y que lo podamos vivir con los que estuvieron en el pasado, con los que nos toca hoy al presente y esperando que darle la aposta a los más chicos para tener siempre un mejor futuro. Así es. Bueno, ya que comentaste, Andrea, vamos a contar un poquito de la historia de nuestra ciudad. A comienzos del siglo XX, esta tierra virgen se abría generosa para abrazar a criollos e inmigrantes, en su mayoría italianos, deseosos de habitar un suelo de promisión. Aquellos primeros creyentes recibían asistencia espiritual de sacerdotes de Villa del Rosario y Villa Concepción del Tío. Y atención a esto, iban a buscarlos en volantas y hacían largos viajes que se dificultaban por la falta de camino y comodidades. Un poco de la historia de nuestra parroquia, de nuestra ciudad de Las Varillas. Me recuerdo una canción de Jesucristo que es de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí, presencia y memoria, Señor de la historia, Jesús salvador. ¡Qué linda es la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también! ¡Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando su fe! ¡Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven naciendo la comunidad! ¡Qué linda es la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad! Bueno, la hermana que nos va musicalizando los momentos, la verdad que es algo muy lindo y emocionante. El Centro Santa Rita ya está preparado, esperando, listo para la llegada de nuestra madre María, que se está acercando María en la advocación del Rosario, tan querida por nosotros, tan abrazada por nuestra comunidad de Las Varillas, esta advocación del Rosario, con más de 100 años de historia, nuestra parroquia, también toda nuestra comunidad, abrazando a María del Rosario y tomándola como propia. Como decíamos en algún momento, Las Varillas ha tomado como madre a María del Rosario. Y en esa madre, en su día, qué mejor homenaje que salir a las calles, que la comunidad la escuche, que salga la gente que está en sus casas, que la salude, que nuestras bocinas de nuestros autos sean el cariño, el afecto a nuestra madre María y a toda la comunidad de Las Varillas, que es abrazada por el manto de nuestra Virgen del Rosario. Y la oportunidad también en este encuentro, en este recorrido, de regalar también, vos recién decías, las bocinas, de regalar sonrisas, algo tan simple y tan humano, ¿no? Como es una sonrisa que quizás, para el que esté en la caravana, sea decirle, hermano, estoy junto a vos. Yo desde aquí, desde mi casa y vos desde allí. Pero todos pensando que, rezando juntos, vamos a estar acompañándonos como siempre queremos estar. Y para esto, acá tenemos una oración muy linda que creo que la has preparado también, Juan Pablo. Y nos habla de poner de pie a nuestra patria y rezarle, ¿por qué no? También a María para esto. Porque por ahí nos sentimos que todo lo que hacemos cotidianamente no nos alcanza. Y quizás no nos alcance porque nos falta pedir. Pedir, pedir porque vamos a ser escuchados. Y desde este suelo bendecido por el Señor, porque somos bendecidos, porque tenemos mucho, elevamos una plegaria para que todos los hermanos que están en problemas tengan la fortaleza y la templanza necesaria para afrontar cada uno de los desafíos de la vida. Vamos a responder, danos Señor un corazón grande para amar. Danos Señor un corazón grande para amar. Para que seamos generosos con nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados. Danos Señor un corazón grande para amar. Para que no permanezcamos indiferentes cuando vemos una injusticia y cuando nos damos cuenta del sufrimiento, sobre todo de los más débiles. Danos Señor un corazón grande para amar. Para que en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro grupo, seamos instrumentos de paz y de reconciliación. Danos Señor un corazón grande para amar. Y para que vivamos la caridad fraterna que nos libera del egoísmo y de la avaricia. Danos Señor un corazón grande para amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos, para nuestro país, tener una madre que nos una. Necesitamos siempre la unidad de cada ciudadano, de cada hermano, hermana. Por eso también, seguimos cantando, rezando y acompañando a María. Acabamos de subir a ruta 158, ya camino al Centro San José y Centro Fátima. Bueno, ya estamos camino al Centro San José y Fátima, mientras cantamos. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón yo entregaré. Cada vez que digo tu nombre María, se llena de gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco, y ella me auxilia a todos. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón entregaré. Ella derrama sin medida su ternura, sobre mi alma como una lluvia. Y yo dejo que me moja, y yo dejo que me moje suavemente, ella enciende, toda la alegría. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Muy bien, vamos a hacer la oración al Centro Santa Rita. Santa Rita, patrona de los necesitados, santa de lo imposible, recurrimos confiados, esperando consuelo. Ya hemos pasado por el centro, pero no dejamos pasar la oración. Y ya estamos casi cercanos al Centro Fátima. Así que bueno, seguimos transitando. Fátima y San José, ¿no? Está San José y Fátima juntos. Primero Fátima y San José luego, sí, así es. Vos sabés que me manda aquí Pablo Herrera una foto, que creo que es una foto. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas fotos, pero uno ve en la foto el símbolo. Y la veo acá, a la Virgen, sobre la camioneta de los bomberos voluntarios, que son un ejemplo de servicio. Bomberos voluntarios. Y justo la foto toma a un niño que la está siguiendo a la Virgen en bicicleta. Y digo, mirá si no es un símbolo de quizás una de las cosas más valiosas que podemos darle a nuestros chicos, que es decirles que la sigan, que la sigan porque es el camino y nos va a estar guiando ella. Y ahí está este chico tan contento con su bici, siguiéndola a la Virgen. Y en tantas cosas que por ahí le damos a los chicos, la mayoría de las veces también materiales solamente, darle la oportunidad de tener estos verdaderos faros en esta vida que por ahí estamos medio oscuras todos, y los chicos también. Y bueno, ahí está la Virgen. Ahí está la Virgen que en este caso, como bien decía Juan Pablo, no se quedó esperando que fuéramos a la iglesia a encontrarla, sino que sale siempre a buscarnos. Como ha buscado este niño, que miren qué rápido él la está siguiendo. Y eso se está viviendo hoy en esta caravana y lo estamos nosotros pudiendo compartir gracias a la mirada atenta de alguien que nos manda la foto. Gracias. Es necesario para nuestros niños, para nuestros adolescentes, que conozcan a Jesús, que conozcan a María. Es muy importante la vida, porque ningún ser humano puede vivir sin esta experiencia de fe, sin una vida espiritual. Se nos hace más difícil la vida si no tenemos fe. Y en estos tiempos, que muchas veces se nos quiere alejar, se nos quiere quitar este aspecto de la vida humana, que es la experiencia de lo espiritual, queremos seguir y queremos continuar nosotros como hijos, como este niño que vos mostrabas en la foto. Queremos seguir a María, seguir a Jesús. Bueno, tenemos ahí un audio. Estamos llegando a dónde? Justamente, dice que está llegando. Acá me dice Franco, a ver. Centro San José y Centro Fátima. Estamos llegando. Llegando ya. Al Centro Fátima y San José. Entonces vamos a hacer la oración, si les parece, y después hacemos un canto. Centro Fátima, Virgen Santa, tú que siempre nos escuchas y estás dispuesta a guiarnos, venimos a rendirte el tributo de nuestro amor. Concédenos la gracia que necesitamos. Y al Centro San José, San José que lo hemos venido meditando todas estas noches de la novena, junto con María, el acompañamiento de José. San José, un hombre justo según el corazón de Dios. San José, un hombre modelo de vida, entregada plenamente a Dios. San José, el patrono de este barrio, bendice a todas las familias y a todo el Centro de Evangelización. Si les parece, continuamos con un canto esta caravana mariana que está pasando frente al Centro Fátima y San José. San José, un hombre de vida, bendice a todas las familias y a todas las familias y a todas las familias y a todas las familias. San José, un hombre de vida, bendice a todas las familias y 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 a todas las familias. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación, que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. no a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma. Bueno, continuamos en esta caravana, y como decíamos recién, desde los comienzos, los primeros pobladores de las varillas confiaron en la protección de Nuestra Señora del Rosario. Hoy, nuestra Madre viene nuevamente a consolarnos, en nuestros sufrimientos y en nuestras angustias. Ella intercede por nosotros ante su Hijo amado, Jesús. A cada intención vamos a responder, que la llena de gracia interceda por nosotros. Te encomendamos, Señor, a todas nuestras madres, en especial a aquellas que sufren la incomprensión y el olvido. Oremos, que la llena de gracia interceda por nosotros. Ponemos en tu corazón, Señor, a todas las niñas y jóvenes, para que sean valoradas y respetadas. Oremos, que la llena de gracia interceda por nosotros. Bajo tu protección, confiamos a las víctimas de la trata de personas, para que con tu ayuda encuentren la salida a esa forma de esclavitud. Oremos, que la llena de gracia interceda por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo un poco de historia, el primer domingo de octubre del año 1906, se celebró la primera fiesta patronal aquí en Las Varillas, presidida por el cura párroco de Villa Concepción del Tío, el padre Miguel Ludueña. Concurrieron fieles de más de 50 kilómetros a la redonda. Recuerden que ahí habrán concurrido con el Zulqui. Claro, me imagino. 50 kilómetros en Zulqui no es lo mismo que ahora. Muchos oyeron misa por primera vez y un centedar de niños fue bautizado en un galpón del ferrocarril que se utilizó para el oficio religioso. Esta fiesta dejó recuerdos perdurables en los vecinos y sembró las semillas de la fe en estas nuevas tierras. De allí en más se celebraron las fiestas patronales. Alrededor del año 1910 llega aquí a lo que es hoy Las Varillas, el padre Donato Latila para regentear la iglesia. El 20 de julio del año 1912, el arzobispo de Córdoba, Fray Zenón Bustos y Ferreira, firma el decreto de elección de la parroquia en Estación Varillas. La señora Rosario Moncada de Álvarez Luque hace donación de la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de nuestro pueblo, a la parroquia. El reverendo cura párroco hace un llamado cordial a todos los vecinos del pueblo y la colonia para que presten su colaboración con el fin de realizar la primera fiesta de esta parroquia y la bendición de la imagen de la Virgen del Rosario. El programa de la fiesta religiosa contó además con la visita del padre Miguel Ludueña y uno de sus ayudantes. Algunos padrinos del acto de bautismo de la imagen de la Virgen del Rosario fueron el doctor Medardo Álvarez Luque y la esposa Rosario Moncada, que son los benefactores, el señor Antonio Palmero y señora, la cual presidió la Comisión de Damas, José Ferreira y señora, doctor Augusto Julio, que presidió la Comisión de Varones y su señora, Vicente Masucci y señora, Bautista Pagliero y señora, José Pepe Basso y señora, Bartolo Basso y señora, Martín Lencina y su esposa. También asistieron los jóvenes Juan y Mateo Panero y Andrés Ticera, que ayudaban al cura párroco y entre otros concurrentes aparecen los señores Miguel Visconti, Alfredo Borelo, Carlos Boyero, Bautista Mainero y así continúa la lista. Estarán los descendientes, tal vez en esta caravana o tal vez conectados a la radio, los descendientes de tantos nombres históricos de nuestra ciudad, podemos decir próceres de la ciudad de las varillas, ¿no? Nuestros próceres locales, más allá de que tenemos los nacionales, pero también tenemos los locales. Los hacedores, los hacedores, porque sabemos muy bien, porque así funcionamos los seres humanos. Hay gente que yo creo que llega a esta vida como con una misión y quizás la misión a veces es hacer grande una institución para el bien de todos los demás. En este caso estos fueron los que se dieron cuenta que había que trabajar para que las varillas también tuviera su parroquia y miren ahora cómo estamos nosotros albergados en ellas. Dice, todos los actos religiosos fueron presenciados por una numerosa concurrencia y la que contó con mayor brillo fue la procesión llevada a cabo en honor a la Virgen del Rosario. Ahí está, mirá. Los bailes populares, así como un bazar, infinidad de juegos y atracciones, como los actos religiosos, alcanzaron destacado éxito y fueron amenizados por la banda de música La Versagliera, traída desde la ciudad de Rosario. Pero miren ustedes, ya estamos llegando al Centro Santana y Santinés, disculpen que les corte lo pasado, lo que estamos recordando, pero estamos llegando al Centro Santana y Santinés y le vamos a pedir a Nuestra Señora del Rosario que entre en cada hogar y que proteja a los integrantes de este Centro de Evangelización, del Centro de Evangelización Santa Ana y Santinés. En ese Centro de Evangelización que también se venera la figura de la Abuela de Jesús, Santa Ana, que también ha tenido una vida entregada, una vida entregada a Dios. Así que bueno, hacemos una canción mientras hacemos el paso por este Centro de Evangelización. Y así como seguramente esta Abuela Ana amó tanto a Jesús, a su nieto, lo siguió, aprendió justamente Jesús de su Abuela y la Abuela también aprendió a Jesús, vamos a cantar. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria al Señor Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver, hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Oh maestro mío, todo lo haces bien, aleluya, gloria al Señor Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Así es, entonces, como vamos transcurriendo esta caravana, esta caravana mariana, en honor a Nuestra Señora del Rosario, y se va yendo ya para el lado del barrio central argentino, allí donde está la gruta de Nuestra Señora del Urdes, y también allí donde funciona el centro Medalla Milagrosa, así que la caravana está yéndose ya para el lado del barrio central argentino, en donde está la gruta del Urdes, que también es muy cercana a nosotros los varillenses, la novena del Urdes, allá por febrero, es una novena muy concurrida por los fieles de nuestra ciudad, y es otra de las iglesias que tenemos aquí en Las Varillas, la iglesia Santa Teresita, junto con su gruta del Urdes. Así que ya nos estamos dirigiendo con la caravana, con María, sobre el móvil de los bomberos voluntarios, con Seguridad Ciudadana que nos cuida, seguramente la camioneta del Padre Daniel, que debe estar ahí atrás de la Virgen cuidándola, y detrás todo el pueblo de Dios, toda la comunidad varillense, toda la comunidad que acompaña a María, y que seguramente va haciendo sonar sus bocinas, y haciendo salir a la gente a la calle, para ver pasar a María, que hoy se acerca a cada uno de los hogares varillenses. Y este recorrido que hace la Virgen, está pasando por distintos lugares de la ciudad de Las Varillas, y si hablamos de Lourdes, hablamos del Central Argentino, y hablamos del barrio que otrora era el barrio de los ferroviarios, que también tiene mucho que ver con los orígenes, sobre todo populares, de la ciudad de Las Varillas. Y la mirada de un hombre de Dios se posó en este barrio, y es la mirada del Padre Lorenzo Mensa, y ahí yo quiero destacar la labor enorme que realizan nuestros sacerdotes. Hoy es el Padre Daniel, que tiene esa capacidad de juntar a la gente, y que no es poco. Y en este caso, hablando del Padre Mensa, de darle a este barrio, que es el Barrio Central Argentino, de un lugar de fe, como es la Gruta de Lourdes. Y como bien decía Juan Pablo, una gruta que nunca está sola, porque uno, al horario que pase, siempre hay gente que se acerca a rezar. No solo de Las Varillas, sino que hay mucha gente de la región también, que se acerca sobre todo para la novena en el mes de febrero. Y tanta, tanta gente que ha hecho grandes estas celebraciones. Yo soy de ahí, soy del barrio. Y justamente veo que, bueno, por el paso del tiempo, hay gente que va falleciendo y hay gente que estuvo desde lo más mínimo la organización de la misa, la organización del ir a limpiar para que esté linda la fiesta de Lourdes, el preparar los cantos, porque éramos del coro y teníamos una señora que nos hacía preparar los cantos. Y las personas, desde lo más chico, mediano, grande, desde lo que uno sabe, desde lo que uno aprende, van trabajando para que los centros de evangelización sean ese lugar en donde cuando uno llega, por ahí puede ser muy humilde el centro, pero uno llega, abre la puerta y encuentra la paz y se siente bienvenido. Y hay tanta gente que quizás hoy, porque pasaron los años, algunos no están y otros están en el momento de descanso tranquilos en su casa, pero un agradecimiento enorme por todo lo que le han brindado a cada centro de evangelización. Bueno, ya estamos próximos y llegando al centro de evangelización. Así que vamos a hacer la oración a Nuestra Señora de Lourdes y a Medalla Milagrosa. Desde el centro Nuestra Señora de Lourdes y Medalla Milagrosa, rezamos por la pronta recuperación de los enfermos. Lourdes, patrona de los enfermos, de todos los que sufren y de todos los que están solos. Pedimos protección para los agentes sanitarios que se exponen día a día para preservar nuestra salud. Queremos seguir cantando, queremos visitar el corazón, dejarnos que María visite nuestra vida como lo hizo una vez con Isabel. Es hermoso escuchar este testimonio para quien no vive en las varillas, te llena el corazón escuchar toda esta historia, ¿no? Que hace a la vida, que hace a la comunidad. Y por eso también seguimos cantándole a María, como aquella que visitó a su prima, hoy sigue visitando nuestros hogares. A casa de Zacarías, María se encaminó, caminó de montañas y en sus entrañas el mismo Dios. Caminó de montañas y en sus entrañas el mismo Dios. Olló Isabel su saludo, su seno se estremeció, El Espíritu Santo casi cantando en ella habló. El Espíritu Santo casi cantando en ella habló. Llena de gracias venido a mí, la mamacita del Salvador, dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor. Dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor. Mi alma cantando se alegra en Dios mi Salvador, puso en mí su mirada, su humilde esclava de corazón. Puso en mí su mirada, su humilde esclava de corazón. Fortaleció a los humildes, al poderoso lo echó, por la misericordia que en nuestra historia él derramó. Por la misericordia que en nuestra historia él derramó. Llena de gracias venido a mí, la mamacita del Salvador, dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor. Dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor. Bueno, continuamos caminando esta caravana o yendo en el auto, en esta caravana que ya está llegando casi a su fin. Hemos pasado por el centro Nuestra Señora de Lourdes y Medalla Milagrosa y nos acercamos al centro Sagrada Familia, que está ahí a unos pocos metros, a unas pocas cuadras del centro Nuestra Señora de Lourdes. Sobre la ruta 158 está el centro Sagrada Familia. Ahí me va llegando un audio de Franco que seguramente me está diciendo que estamos llegando al centro Sagrada Familia. Y teníamos la foto de estas mujeres que estaban ya esperando tempranito y han organizado todo, ¿no? Cierto, sí, sí, sí. Ahí está, a ver, a ver. Bueno, y qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿no? Esto de que vamos compartiendo y cómo vamos, en este caso, tratando de acompañar a la gente a través de, en este caso, la radio y a través de las palabras, ¿no? Y de la canción, hermana. Qué hermoso, hermana, esto que tengas la posibilidad de cantar, porque cantar es rezar. Así es. No sé si canto muy bien. Le voy a agarrar la guitarra y sale porque la vida, la vida es un canto, ¿no? Dios es música. Dios es música. Es la posibilidad que tenemos todos de expresar algo que en el corazón a veces no lo podés expresar solo con palabras. Los mayores sentimientos se los ponés con una melodía. Cómo es un arrorro a tu niño, que eso también lo hablamos en la novena, como hacerle una canción de cuna a tu hijo, como cantarle a la vida, a tu hermano, a tu familia. Ahora que estamos, ¿no? Llegando a Sagrada Familia. Qué hermoso que es. Si les parece una cumbia, podríamos... Pero, por favor, ya que estamos llegando a celebrar. Estamos a dos cuadras. Vamos con una cumbia. Es una caravana, digamos, de los nuevos tiempos. Pero, claro, sin dudas. Si pensaban que iba a ser... Tenía que ser alegre, tenía que ser feliz. Vamos con una cumbia. Como corresponde, una buena cumbia misionera. Sí, al ritmo, ¿se acuerdan de esa cumbia? La pollera amarilla le hemos cambiado la letra. Bueno, me encanta. Cantemos con alegría, esta cumbia misionera, que la madre que nos trajo no es una madre cualquiera. Cantemos con alegría, esta cumbia misionera, que la madre que nos trajo no es una madre cualquiera. Somos una gran familia, alegría, alegre y misionera. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Gracias al evangelio somos comunidad. Nos perdemos por aquí, nos enmarramos por allá. Gracias al evangelio somos comunidad. Si tomamos unos mates, aunque a veces estén fríos. Entre cebada y cebada nos hacemos más amigos. Si tomamos unos mates, aunque a veces estén fríos. Entre cebada y cebada nos hacemos más amigos. Somos una gran familia, María, alegre y misionera. Somos una gran familia, María, alegre y misionera. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Gracias al evangelio somos comunidad. Nos perdemos por aquí, nos encontramos por allá. Gracias al evangelio somos comunidad. Esta cumbia ya se acaba, este canto se termina. Pero lo que no se acaba, es la fe que nos anima. Esta cumbia ya se acaba, este canto se termina. Pero lo que no se acaba, es la fe que nos anima. Somos una gran familia, María, alegre y misionera. Somos una gran familia, María, alegre y misionera. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Gracias al evangelio somos comunidad. Nos perdemos por aquí, nos encontramos por allá. Gracias al evangelio somos comunidad. Bueno, la cumbia misionera. Estuvimos misionando durante toda la tarde. Dimos la vuelta por todos los barrios. Totalmente misioneros. El cierre tiene que ser misionero. Estamos ya frente al Centro Sagrada Familia. Así que vamos a hacer la oración por todas las familias. Para que mirando a la Sagrada Familia, hagamos de nuestros hogares una imagen viva del hogar de Nazaret. Para que el Señor nos conceda a todos los miembros de la familia, salud y paz, trabajo y alegría. Bendita familia de Nazaret, te pedimos, protege a nuestras familias. Pasando entonces la caravana frente al Centro Sagrada Familia, sobre ruta 158. Ya es el último centro de evangelización, porque culminamos con el próximo, que es el Centro Nuestra Señora del Rosario, aquí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Ya a las cinco y media casi, a las seis tenemos la celebración de la Santa Misa. Así que vamos a rezar por esta caravana que hemos vivido y que todavía estamos transitando ya el final. Vamos a rezar por el paso del Centro Sagrada Familia y la llegada al Centro Nuestra Señora del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Hacemos un canto a la Virgen, si les parece, para ya ir llegando casi al último centro, que es Nuestra Señora del Rosario. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Mad Madre del perdón, en tu rostro sereno descubro tu clamor insistente, llamando a compasión. Nuestra Señora del Rosario, Madre de la dulzura, en tus maternales ojos descubro la luz que me alumbra, tu inmensa ternura. Deja que me acerque, Madre, deja que me llegue a vos, deja que ponga en tus manos lo que tengo y lo que soy. Hemos renovado con fe y devoción nuestro pacto de fidelidad. Nos comprometimos a vivir el desafío de la coherencia de vida. Queremos compartir la alegría que tenemos en nuestro corazón. Dios te salve, Madre, Reina de los cielos, esperanza nuestra, refugio y consuelo. Como iglesia de Dios, seamos luz y sal de la tierra. Nuestra Señora del Rosario, ayúdanos a ser tus discípulos misioneros. Aplaudimos y acompañamos con los bocinazos a nuestra Madre María, a nuestra Madre del Rosario, que ya está culminando esta caravana, llegando al último centro, que es su centro, es el centro de evangelización Nuestra Señora del Rosario. En el año 1933, después de 20 años del trabajo del Padre Latila, lo sucede a otro sacerdote, que también ha marcado a fuego la historia de aquí de Las Varillas, el Padre Luque, a pedido del Monseñor Lafite, arzobispo de Córdoba, fue el gestor del nuevo templo, del nuevo templo aquí para la ciudad de Las Varillas, templo que ha albergado a muchísima gente en momentos realmente importantes, nuestros bautismos, casamientos, comuniones, confirmaciones, en las exequias, con la palabra justa del sacerdote o de la persona encargada también de acompañarnos en ese momento. Y uno tiene la oportunidad de darse cuenta de lo que significa esta fecha, sobre todo para una ciudad como la ciudad de Las Varillas, cuando en el día de hoy veíamos cómo estaba inundada las redes sociales de las imágenes de este templo tan hermoso que tenemos y que tenemos que cuidarlo entre todos. Muy bien, a ese templo es al que estamos llegando. Ya estamos a escasos metros del centro Nuestra Señora del Rosario, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, del corazón de la ciudad de Las Varillas. Van a sonar las campanas recibiendo a nuestra madre María. Bueno, el centro Nuestra Señora del Rosario nos recuerda la importancia de encontrarnos con nuestra madre a través del rezo del rezo del Santo Rosario. Fue ella quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos para que a través de esta oración podamos obtener gracias abundantes. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios. Nos despedimos de esta transmisión de la caravana Mariana, ya llegando al templo parroquial con el sonido de las campanas. Le pasaremos la posta a Gloria que está allí en el templo parroquial, pero vamos a cantar una canción antes y agradecerle a la hermana Teresa Fernández, redentorista, que nos ha llenado el corazón en esta novena patronal y que nos ha llenado el corazón con sus cantos hoy y con sus alabanzas adiós. Hermana, nos despedimos con un canto tuyo de esta transmisión de la caravana Mariana. Agradeciendo también todo lo vivido en estos días y agradeciendo a María el poder también cobijarme en sus brazos junto a esta comunidad. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Cada vez que digo tu nombre María, se llena de gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco, ella me auxilia. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Nuestro corazón le entregamos a la Madre María, nuestro corazón se lo entregamos a la Madre del Rosario, llegando ya al centro de nuestra ciudad, llegando a la parroquia. Me va a avisar Franco cuando estén sonando las campanas para que podamos saberlo y comunicarlo a toda la gente que lo está escuchando a través de la radio. Agradecimiento especial a Andrea, a la FM Vive por permitirnos esto y tenemos a alguien para salir al aire. Tenemos a Franco que me está diciendo que ya están dando la vuelta en la Plaza San Martín y que ya están bajando y están esperando porque están por sonar las campanas. Así que, si lo tengo ahí a Franco, si mirá, estoy escuchando yo un poquito de música. Se sienten las campanas, seguramente. Se siente, si hay un poquito de música, se está sintiendo. A ver. Se está preparando, se está preparando todo. Se está preparando todo para la fiesta. Para la fiesta y para la recepción de la Virgen, ¿no? Vamos a estar, nos va a estar contando. Algunos me decían de 6, 7, 10 cuadras de gente con las... Siguiendo a la caravana, sí, algunos me mandaban. Ahí estamos, mirá, ahí estamos escuchando. Bomberos voluntarios. Se escuchan las sirenas, es hermoso. Así es, monstruo. Nosotros estamos en el estudio y nos vemos entre nosotros. Pero escuchamos. Pero por lo menos nos imaginamos también un poco. Y nos imaginamos. Bueno, ahí le pasamos entonces la posta a Gloria que ya está allí. Bomberos, donde yo cuido, la van a descender del móvil y el cortito a estar ingresando, la van a recibir con todo el cariño que ella se quiere. Y estaba llegando, está llegando la Virgen. Qué lindo, ¿no? Es tan emotivo cuando la Virgen llega, porque es como decir, estoy en mi casa, vengan y siempre van a ser bienvenidos, ¿no? Totalmente. Cuando te vas a cualquier lugar donde María es la madre de su ciudad, de su pueblo, y la ves recorrer, es esa necesidad que tenemos todos los hijos después de encontrarnos con ella. Y que dé la vuelta por todas las varillas que ella misma va bendiciendo a sus hijos, te da toda una fuerza, una alegría, unas ganas, un gozo de vivir y te llena el corazón. Eso que hace que María nos albergue en su vida y a su vez nos lance también a la vida misionera. Decir, bueno, así como los amo, vayan a decirle a otros mis hijos que también los quiero, que Jesús los quiere y que todos somos hermanos. Lo mismo que el Papa Francisco en estos tiempos también nos está invitando, ¿no? A ser hermanos, hermanos con la naturaleza, hermanos entre cada uno de nosotros. Y bueno, si somos hermanos, evidentemente que tenemos una madre. Muy bien. Qué lindo, qué lindo, hermana. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo ya, ya nos tenemos que ir para la iglesia, nos van a venir a buscar, hermana, para irnos a la iglesia. Exactamente, ya tenemos que correr hacia ella. A la Santa Misa. Bueno, te agradecemos, Andrea, de parte de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de toda la parroquia a Vos, a FM Vive, a los medios digitales, también a Analía, que es parte de esta radio, por habernos permitido darnos el lugar de poder transmitir esta caravana desde aquí y poder salir a todos los hogares y a todos los vehículos que nos acompañaron. Así que, bueno, el agradecimiento de parte de toda la parroquia a ustedes por permitirnos esto. Pero nosotros, por supuesto, por un lado, el gusto, por otro lado, en el caso particular, compartiendo también este mensaje y además por este hecho de que un medio de comunicación que tenga la oportunidad de comunicar semejante buena noticia es una enorme alegría. Bueno, si te parece, Juan Pablo, nos vamos, porque yo también me voy para la misa, pero nos vamos con una canción de la hermana, ¿no? Bueno, si te parece, nos vamos y después dejamos la música, si te parece. Sí, dale. ¿Qué nos regalas, hermana? Ah, qué linda pregunta. La última, no te molestamos más. Sí, la última, pero no, es un gusto. Una que le guste a la hermana, que diga, esta me gusta. Un gusto. Y algo misionero tiene que ser. Sí, por favor. Que la gente seguramente lo sabe. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de vos. Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. ¡Qué lindo, qué lindo, hermana! Muchas gracias. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Andrea. Muchísimas gracias a la parroquia, a estos días. Y muchísimas gracias a Dios que me ha abierto las puertas para poder estar en esta hermosa comunidad de las varillas. Que Dios nos siga acompañando. Aquí enorme la tarea de Juan Pablo Lucero también. Juan Pablo, despidiéndonos. Sí, yo me voy despidiendo porque también me van a ver en el guión de la misa. Así que hoy me van a ver en figurita. Está de continuado. Está para todos. ¿Hermana tiene que cantar también la hermana o no? No, la hermana no canta. La hermana no canta. No, esta vez no canto. Solamente estaremos ahí participando de la misa. Así que, y bueno, despidiéndome de la gente. Pero muy bien. Esperemos verte pronto, hermana. También por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y a toda la gente, nosotros vamos a estar luego transmitiendo la misa, esta misa tan especial, que es la misa de festejos patronales de la Ciudad de las Varillas. Transmisión de la caravana realizada por la FM Vive. Transmisión de la caravana realizada por la FM Vive. Transmisión de la caravana realizada por la FM Vive.